El abismo Esa canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero sepa quién soy Quiero cantar el abismo Que a la muerte está para mí Volvamos a cero Corremos de todo y festejemos Si mañana me despierto sobre mí Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero sepa quién soy Volvamos a cero Corremos de todo y festejemos Si mañana me despierto sobre feliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero sepa quién soy Cansión llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero sepa quién soy Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero ser el murmullo de alguna ciudad